Tú la fecunda inspiración que anima a mi alma apasionada y soñadora rayo de sol que rompe la neblina, germen de fuego al pecho que te adora. Eres inmaculada como el hirio, levemente besado por la brisa. Ilumíname estrella en mi alma, acoge mi pasión con tu sonrisa. Mar combatido por la tormenta impía, así es mi corazón que tanto te ama. Reina eres tú de la existencia mía, iris en la borrasca que la inflaba. Ah, yo quisiera desafiar la suerte, rendirme a ti con todos mis anhelos. De no tener tu amor, dame la muerte, o alévame contigo hacia los cielos.